Se descubre gran secreto de la familia Fernández. Mal globalizado que me tocó vivir. Don Chente tuvo que cancelar una gran suma de dinero por su hijo que se encontraba privado de libertad por maleantes. En esa situación yo perdí dos dedos de mi mano. Definitivamente en el mundo del espectáculo hay polémicas que por más que pasen los años, nunca pero nunca se olvidan. Tal como es el caso de Vicente Fernández Jr. y aquel misterioso y complicado incidente que involucra a la dinastía Fernández. Incidente en el que él estuvo siendo retenido en contra de su voluntad y que aseguran que fue en manos de su propio hermano. En el libro titulado El último rey, que justamente pertenece a la periodista Olga Burnett, conocida como la biografía no autorizada de Vicente Fernández, se cuentan incluso las historias que más han marcado la vida del charro de buen titán. Y dicho libro está haciendo mucho ruido en los últimos días, precisamente por uno de los episodios que vivió don Vicente Fernández, cuando en el año 1998 privaron de libertad a su hijo Vicente Fernández Jr. Se sabe además que fueron cuatro meses llenos de mucha incertidumbre y que al final, don Chente tuvo que pagar más de tres millones de dólares para que lo dejaran en libertad. De acuerdo de más con este libro, Vicente Fernández Jr. fue privado de su libertad en esta ocasión por órdenes de su propio hermano Gerardo Fernández, pues aparentemente este último no estaba de acuerdo con el manejo financiero que se estaba dando a los bienes de la familia. Pero lo cierto del caso es que lo que ha hecho revivir este momento es que Doña Cuquita Abarca finalmente lo estuvo confesando y con lágrimas en los ojos, aceptó que definitivamente el enemigo estaba dentro de su propia casa. Pues al mismo estilo de la historia de Caín y Abel, su hijo Gerardo quería quitar a su hermano del camino. Me duele decirlo, pero esa periodista tiene razón, todo es verdad. En 1998, vivimos uno de los sucesos más lamentables de la familia Fernández. Y no solo por la retención en contra de su voluntad de mi primogénito Vicente Jr., sino porque nos enteramos que el enemigo está en casa. Y con lágrimas en los ojos, con tristeza y llanto, digo que ese enemigo es mi otro hijo al que yo y Vicente le dimos la vida. Me refiero a Gerardo. Nos jodió mucho y hemos intentado lidiar todo este tiempo con eso. Muchos no entienden cómo es que Gerardo sigue con nosotros y lo perdonamos. Pero el amor de una madre es infinito y lo único que me quedaba era darle una última oportunidad y cuidarlo en sus acciones. Y ahora no ha vuelto a cometer algo así. No daré más detalles, solo que ahora estamos en paz y confío como madre que no volverá a pasar algo así. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.